Whirly Ball, la esfera luminosa que desafía la gravedad. Se puede elevar hasta 4 metros sobre cualquier superficie. Es súper divertido, solo lo prendes y listo. No necesita un control remoto porque tú lo controlas con tus manos. Whirly Ball utiliza la más avanzada tecnología de suspensión infrarroja para hacerla flotar por los aires. Llegó la diversión y el entretenimiento para grandes y chicos. Ahora puedes sorprender a tus amigos con movimientos que desafían la gravedad. Contrólalo con la mano, pie o con cualquier superficie. Puedes jugar dentro de casa y armar una espectacular fiesta de luces. La imaginación es el límite. Inventa los más divertidos juegos. Si la dejas caer, perdiste. Las hélices se detienen al menor contacto, lo que lo hace muy seguro para los niños. No usa baterías, se recarga a través de un puerto USB. Whirly Ball es el mejor juguete para toda la familia. Llama ya al número en pantalla y haz tuyo este producto ya mismo. Whirly Ball.